Música Con el objetivo de contribuir a mantener la paz interna y garantizar la seguridad de la población salvadoreña, la Fuerza Armada de El Salvador apoya a la Policía Nacional Civil en las tareas de seguridad pública a través del plan de campaña Nuevo Amanecer, que inició en septiembre del 2009, mediante decreto ejecutivo número 60, con la creación de cinco comandos, cada uno con misiones específicas, Comando Zeus, San Carlos, Zumpul, Águila y recientemente el Comando Trueno. Hemos apoyado por orden presidencial y no por voluntad de la Fuerza Armada, porque el área de seguridad pública no ha sido de la competencia nuestra, si no es por esta emergencia que estamos viviendo. Y por orden del señor Presidente de la República, hemos continuado apoyando a la Policía Nacional Civil. Con resultados excelentes, en apoyo a la Policía Nacional Civil, hemos logrado bajar los homicidios en un 20%, y otros delitos generales en un 11%. El Comando Zeus tiene como responsabilidad mantener presencia en aquellas zonas de mayor incidencia delincuencial, mediante patrullajes de disuasión y procedimientos iniciales. Por su parte, el Comando San Carlos tiene como misión mantener el control y la seguridad en los alrededores de los centros penitenciarios, con el fin de prevenir y evitar la fuga de privados de libertad, introducción y lanzamiento de ilícitos. El Comando Zumpul es quien tiene la responsabilidad de resguardar la frontera nacional en lugares identificados como puntos no habilitados para prevenir el tráfico o trasiego ilegal de personas y bienes. A este esfuerzo, también se une la Fuerza de Tarea Tridente de la Fuerza Naval, logrando importantes decomisos mediante intercepciones marítimas. No ha habido lugar del territorio que no ha sido pisado por un soldado. Hemos patrullado el país entero. Hemos estado presentes en los municipios de mayor violencia y hemos llevado mucha tranquilidad a la población salvadoreña que día a día reclama la presencia de la Fuerza Armada en todo el territorio. Asimismo, el Comando Trueno se constituye en las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador Férez, quienes realizan operaciones antidelincuenciales de forma conjunta en apoyo a la Policía Nacional Civil en las áreas de mayor índice delincuencial a fin de contribuir al esfuerzo que realiza el gobierno en materia de seguridad pública. Comprometidos con la transparencia, el Ministerio de la Defensa Nacional presentará este viernes 28 de agosto a las 8.30 de la mañana su informe de rendición de cuentas en el Comando de Noctrina y Educación Militar Codem. Las autoridades hacen la atenta invitación al público en general. ¡Gracias!